Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Estamos ya de regreso, estamos ya en la mesa de análisis, gracias a Luz Maldonado por cedernos los micrófonos. Y esta tarde saludamos a Javier Cabrera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la auditoria. Milton Rojo, buenas tardes. Buenas tardes, muy muy buenas tardes. Francisco Arizmendi, Pancho, buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa, buenas tardes, mi cuasi paisano. Arriba Choice, que también es pueblo, Omar Alexander de la Rocha, ahí nomás. Y existe, ¿no? Por aquellos que tienen sus dudas. Uh, qué cosa tan preciosa ese pueblo es, ¿eh? Y luego con la presa de Huites y la oferta gastronómica, hermano, de mi vida. Hay un aparatito que se usa ya todavía que se llama Taspana, ¿verdad? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso? Con las manos todas callas. Pero bueno, la tractolina, la tractolina, pero bueno. La tractolina. Sí, hemos acordado hablar de las deficiencias que existen en los hospitales de infraestructura, ya no digamos de medicamentos, material quirúrgico, etcétera, etcétera. Trate del Seguro Social, el Issste, que está del plano muy mal, los hospitales generales, los centros de salud. A raíz de lo sucedido en Quintana Roo, este caso penosísimo, Javier Cabrera, que le costó la vida a una pequeñita, a una niña, un elevador que le cayó encima, la aplastó, o sea, una verdadera tragedia, pero que retrata en mucho lo que está pasando en la mayor parte de los hospitales en nuestro país, ¿no? Mira, los hospitales se han dejado, a pesar de todas las campañas y la promoción que tiene el gobierno federal, argumentando que estamos y que vamos por buen camino, que antes de concluir este sexenio estaremos como en Dinamarca, pues de palabras a los hechos estamos muy lejos. No solamente es el problema del suministro de medicamentos, la falta de personal especializado, falta de equipos, falta de recursos económicos para diversas acciones, está este asunto del mantenimiento de toda la infraestructura de los hospitales, ya sea las salas clínicas o las áreas administrativas. Bueno, pues hoy, que en este caso de Quintana Roo, pues exhibió lo que todo mundo conoce y lo que todo mundo padece, quienes van continuamente a estos hospitales por diversas causas, sobre todo, pues para recibir algún tipo de atención médica, pues se quejan. No hay, los elevadores difícilmente funcionan. Y hoy lo que estamos viendo, que se está admitiendo que aquí en Sinaloa, por lo menos ya se admite que en dos hospitales se tienen problemas, pero que se dice que ya están en vías de solución estos dos problemas en dos hospitales. Pero se conoce a raíz de los sucesos de esta gran tragedia, y bueno, pues esto hoy y el gobierno federal y el Seguro Social, pues ha salido a decir que tienen convenios con una de las empresas más grandes en cuestión de elevadores, pero que en Quintana Roo era la única parte donde es una empresa totalmente distinta, hoy le echan la culpa a esta empresa no darle mantenimiento, pero lo que se sabe es que es el día del accidente, ese día estaba por repararse, que iba a llegar personal a repararlo, y bueno, pues no se sabe todavía cuánto tiempo estuvo sin funcionar este elevador. Bueno, pues este es un reclamo que hay de toda la sociedad, de que mejoren las instalaciones. Hoy, bueno, pues hoy se anuncian nuevos programas de nuevos hospitales que van a entrar en un sistema distinto, que les van a brindar atención médica, pero hay muchas dudas de qué servicios médicos van a recibir esa población que no es derechohabiente. Hay que recordar ya que en el pasado, en la época de Luis Echeverría, son esos hospitales Iscoplamar, era una población menor, el plan de vida o el tiempo de vida de una persona era menor, no había tantas enfermedades, o si habían o se conocían bastantes agresivas que tienen un gran costo de dar tratamientos a quien lo necesita. Bueno, pues todo eso ha ido mermando la capacidad económica de esta institución, se dice que había actos de corrupción, se dice que hubo despilfarros en el pasado, es cierto, tenían equipo de béisbol, tenían instalaciones de béisbol, tenían instalaciones deportivas, yo me acuerdo que incluso muchos de nosotros nos enseñamos a nadar, uno de ellos fue el que tuvo una medalla olímpica, la primera en natación, el Tibio Muñoz, que ahí en la Unidad Morelos del Seguro Social en la Ciudad de México, pues ahí él entrenaba desde muy pequeño, pero esto se ha ido terminando, la población ha ido creciendo, la demanda de los servicios se ha incrementado, y bueno, pues ya no hay capacidad económica hoy para hacer frente a todos estos reclamos. Y es muy común ver a cómo familiares o gente de buena voluntad, cuando vea una anciana, un anciano, difícilmente poder subir las escaleras porque no sirven los elevadores en las clínicas, hospitales en el país, en Sinaloa, obviamente que no se escapa de Milton, y que ahora habla la delegada y dice, hay dos elevadores que se van a reparar casualmente, ¿no?, a raíz de esto. Bueno, es que en parte de la salida que tienen que tener, yo creo, los delegados a nivel en los estados, es irse poniendo o irse blindando de alguna situación que pueda repetirse. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el sureste es algo que caló mucho, y fíjate bien, es una nota que estuvo por encima, obviamente, de toda la cobertura informativa política. Entonces, ¿qué hemos estado diciendo mucho aquí? Que sobre lo político van a estar pasando cosas muy fuertes que tienen que ver con algunas situaciones donde no han tenido una brújula muy bien calibrada en esos asuntos que es la seguridad y que es la atención a la salud. Entonces, ¿por qué? Porque en la realidad es una, y en el discurso diario es otra. Salud como Dinamarca, abrazos no balazos, estamos bien, vamos muy bien. Ahorita ya no estamos que en seguridad, ya pasamos del vamos bien al, creo que no son actos terroristas, ¿no? O sea, ya está cambiando la cosa, ¿no? El matiz. Entonces, y pasamos a los temas de infraestructura de salud, como es el caso que pasa en Cancún, donde querían criminalizar al camillero. Oye, este, yo no fui, o sea, yo estaba brindando la atención, entonces, lo tenían detenido, creo que ya lo liberaron, ya lo liberaron, pero ve cómo, cómo se da esta situación. Entonces, ha habido criterios dentro de los manejos de hospitales, y y me baso en uno de Estados Unidos, de principios del dos mil, donde en Estados Unidos, en la red hospitalaria decían que tienes que cumplir con, en el marco de evaluación, tienes que cumplir con seis áreas. Primero, mejoría de la salud, ver si puedes mejorar la salud al 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 paciente. La lo justo del acceso, o sea, que le permitas acceso a la persona. Tres, entrega efectiva de atención adecuada, o sea, que que el paciente recibió la atención, la eficiencia en el trato, o sea, del personal médico, y que los pacientes cuenten la experiencia en función de eso, de irlo llevando, pues, y los resultados de salud que el mismo sistema de, obviamente, haya todas esas asegurancias, otro rollo, pero tienen criterios para medir este tipo de situaciones, y lo median por la estructura física, la estructura ocupacional, o sea, qué médicos hay, cuántos médicos hay, personal no médico, o sea, llevar un control de ello, la estructura financiera de cada hospital, los apoyos, cómo, cómo se va moviendo ahí la red hospitalaria, y la estructura de organización de cómo tienes, pues, quirófano, este, consultas, todo ese tipo de situaciones. Cuando empiezas a, como gobierno en el país, y dejas, y empiezas a soltar este tipo de asuntos, que es la salud del ciudadano, es, se, se va haciendo en dosis exactas, medidas y controladas, cómo vas dejando, eh, que todo esto se vaya perdiendo, ¿por qué? Y lo hemos explicado varias veces, de los cincuenta, setentas, se dio un concepto que en filosofía le llamaban biopolítica, que era la administración de la vida, o sea, tengo que cuidarte, tengo que tenerte sano, para que produzcas, para que trabajes, para que vayas a la fábrica y estés bien, que la patrulla pase, y te, y te cuide, que cuide el barrio, pero a medida que se va desmantelando todo ese sistema, eh, que ve por la vida, pasamos a otro concepto que se va a reír el Pancho, que un politólogo camerunés, de nombre Achil Membe, muy conocido en los rumbos de, ¿de dónde, Pancho? Eh, de Tehueco. De Tehueco Cabanillas. Tehueco. Y de las estacas. Y de las estacas, un político, Achil Membe, habla, el, el concepto es necropolítica, que es la política de la muerte, en donde, eh, el Estado administra quién vive y quién muere. Entonces, en esa función, empiezan a no haber dosis de medicamentos, eh, no, vas al hospital y no hay nada, este, tal vez no esté el médico, entonces, empiezas a jugar con esa parte de la salud, y aparte con la seguridad también, ¿no? Porque de repente ya no pasa la patrulla, te dejan al garete, entonces, es algo que se está viviendo, que no es ahorita con la 4T, eso viene desde, desde el, desde el modelo neoliberal, que la 4T lo ha criticado mucho, pero también no, no ha revertido esa situación. Y es una de las fibras más delicadas de la sociedad, salud, seguridad, y el bolsillo, Francisco, y cuando pasan este tipo de casos y que todos los días se tiene que lidiar con esta serie de deficiencias en hospitales públicos, pues, oye, que no existe ni para una curita o cualquier material quirúrgico, y ahora era una deficiencia que pudo haberse previsto y evitado, como un accidente que le costó la vida a esta niña, pues, más, más molesta a la población. Sí, mira, yo creo que todos recordamos en nuestra, pues, ya lejana infancia, para mí, y para que haber, tener de vecino o de vecina a una enfermera que trabajara en el IMSS, o un doctor, cualquier medicamento que ocupabas, te regalaban, bolsas de medicamentos, ¿cierto? Ahora, ¿no? Ahora pasas a, con la receta ahí a donde te deben de surtir, y te dicen, pues, nada más tenemos esto. Entonces, oiga, pero, eh, han dicho que cuando no hay aquí me lo van a subrogar, pues, sí, pero, pues, ¿no? Entonces, es un viacrucis tremendo. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al principio de su gobierno, y lo ratificó recientemente, de que finalmente sí vamos a tener un sistema, como en los primer mundo, Dinamarca, Canadá, Inglaterra, un servidor, y lo voy a estar repitiendo, como dice el presidente, como discurrayado, dijo, que si nada más cumpliera con eso, iba a hacer historia el presidente Andrés Manuel, pero, pues, ya vamos sobre el quinto año de gobierno, y a él insiste que sí, pero, pues, cada vez estamos muy, pero muy lejos de Dinamarca, y como decía mi mamá Amelia, pues, ya no la queremos con chongo, con chongos, deshurtan los medicamentos, los más necesarios, porque, pues, ya pasó la pandemia, lo más fuerte, etcétera, que era uno de los pretextos que se estaba concentrando en eso, y, pues, hay que decirlo, no tenemos todavía un registro de cuántos adultos que tenían sus tratamientos oncológicos durante la pandemia, pues, por muchas circunstancias, no había la atención de vida en los hospitales públicos, fallecieron, lo de los niños enfermos de cáncer, cuántos niños han muerto de eso, y así sucesivamente. O sea, hay una realidad que no se puede tapar con ningún discurso. Por allá, el 22 de agosto del 2019, es decir, a unos meses de estar ejerciendo la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, ya no echaré la culpa, dice, al gobierno pasado, porque como alguien que le dijo, oiga, este, ya tiene, pues, ocho o nueve meses, y, pues, usted echando la culpa, dijo, bueno, ok, pero, qué curioso, el 22 de agosto, pero del 2022, dijo, no dejaré de echarle la culpa a los gobiernos pasados, ¿qué hizo Sué Robledo en cuanto salió? Sí. Ah, que era un contrato que hayan tenido antes de que ellos asumieran el poder, bla, 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 pero se fueron descubriendo que ellos ya tenían cierta información de que la empresa esa que está bajo sospecha, porque nadie sabe, nadie supo, pues, ya tenía algunos extrañamientos de que no ha dado el servicio adecuado, pero también de que su domicilio fiscal, pues, este no era el correspondiente al registrado, en fin, hace, o sea, no vemos soluciones, vemos pretextos y culpabilidades hacia el pasado, y muchas veces piensan que con el solo hecho de decirle a la familia lo sentimos, no los vamos a dejar solos, etcétera, ya sabemos que eso, bueno, bienvenido en cierto aspecto, pero con eso no le regresa la vida a ninguna víctima por las negligencias, qué bueno que aquí la delegada del Seguro Social, pues, ya rápido, como que ahora sí, este, se pusieron las pilas, y ¿saben qué? Pues, revisen, revisen los elevadores, deben de revisar todo, hay que recordar aquella tragedia que hubo aquí en el hospital del Seguro Social, con aquella bacteria que, pues, causó la muerte de bastantes niños, que, por cierto, quien agarró la defensa de los padres de familia fue Tere Guerra, nuestra compañera, y hay que reconocer que fue hasta este sexenio que salió el dictamen en contra de la negligencia en aquel tiempo. Pero todavía no hay nada. No hay nada. En fin, fue en situaciones muy penosas, tuvieron que exhumar los cuerpos de los niños, etcétera, y hasta entonces, una vez ahogado el niño, valga la redundancia, quieren tapar el sol, pues, este, con un dedo, y esa es la situación que tanto duele porque las vidas perdidas son irreparables. Entonces, creo que aquí sí, aunque suene muy demagógico, pues, se tiene que investigar y dar con los responsables, sea quien sea, caiga quien caiga, o como dicen tradicionalmente, hasta las últimas consecuencias, pero si lo único que van a hacer es ganar tiempo, porque ahorita el país o el gobierno actual está más ocupado, y muy preocupado, por cierto, en que alguna de sus corcholatas repita color en la presidencia de la República, bueno, pues, la verdad, que lamentable la clase y la realidad que estamos viviendo en los hospitales públicos. Bueno, soy Robledo que anda más preocupado en que esto no lo vaya a afectar en sus aspiraciones de convertirse en gobernador de Chiapas, ¿no? Normalmente los políticos es esto, buscan a quién culpar. Sí, sí, sí. Y normalmente se rompe, el hilo se rompe por lo más delgado, ¿no? Aquí es un asunto de que desde cuándo está esta empresa, si esta empresa que tenía el contrato establecido, de quién es la empresa, quién renovó, quién verifica que le dé el mantenimiento, se entiende que hacen, se tienen bitácoras que tiene que verificar tanto la empresa como la autoridad del Seguro Social, verificar que efectivamente sus equipos funcionen perfectamente bien, pero lo que vemos es que es un tal abandono. Y el caso de los niños de aquí, que se han repetido en otros estados de la República esta misma situación con defunciones, no en la escala que estuvo aquí en Sinaloa, donde se habla que hubo más de 25 niños que fallecieron por una bacteria, un descuido, por falta de equipo y de mantenimiento de las áreas de nonatos. Entonces, esta situación que se repite hoy en Quintana Roo, bueno, pues es un asunto que dolió sin duda y que llama a que haya un castigo ejemplar para los funcionarios encargados de la conservación de los edificios y si la empresa no cumplió, habrá que ver por qué no cumplió, si se le está pagando a tiempo, si no se le paga, bajo qué contratos tiene y en qué otros hospitales del país pudiera estar funcionando, porque se aduce que esta empresa es la única diferente al resto del país que presta este servicio. Y esta situación hoy por la mañana platicábamos aquí en este mismo estudio con el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitlalgua González, y hacían una crítica a los ciudadanos en el sentido de que el centro de salud aquí en Culiacán estaba, la verdad, obsoleto en cuanto a infraestructura, subir las escaleras, hacer un viacrucis para las personas de la tercera edad, ya anunciaba que ya hoy precisamente se ponía en función el nuevo centro de salud, pero pues hacían referencia en ese sentido de que falta mucho en materia o para mejorar la infraestructura. No hace mucho en el Hospital General de los Mochis se descompuso el aire acondicionado y con estos calores, y decía o argumentaba la directora del nosocomio, que es que no me autorizan, que el proveedor y que esto y el otro, y con estos calores. ¿Y las lluvias a los hospitales? Sí, no, llueve más adentro, dicen que. ¿Y Mochis? Sí, 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 efectivamente. Hospital General, y que con esa transición al IMSS-Bienestar y que más recursos y que no sé qué, parece ser que será la misma historia, Hamilton. Es que una cosa, volvemos a lo mismo, una cosa es el discurso, lo que te dicen, y otra cosa es la realidad del día a día, lo que está pasando. Eso, recordemos 2021, creo, cuando la creciente en el río Nidalgo, que murieron pacientes porque no los pudieron sacar a tiempo y por una situación ahí también de la infraestructura y del hospital. Pero bueno, ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Parte de la gobernabilidad pasa, y lo hemos dicho, Francisco lo comenta mucho, por el refri, ¿no? O sea, ¿qué hay si está lleno el refri, si está más o menos, cómo está? Segundo, por los medicamentos, que vayas al hospital, que en el hospital te atiendan, te traten y te resuelvan el tema de salud. Y tres, en la calle, que haya orden y que haya seguridad. O sea, sobre esas tres, y aparte el trabajo, ¿no? Sobre esas cuatro, es como más o menos el gobierno va sobrellevando la vida de los ciudadanos. Y bueno, pero de repente, estás viendo que, pues, ya las cosas, pues, empiezan a subir de precio. Ya si te enfermas, pues, junta algo para ir a un hospital privado, porque, pues, le vas a camellar en el IMSS, o en el ISTE, o donde vayas, le vas a batallar. Y luego, la seguridad, pues, hay veces que está bien, hay veces que, pues, ya ves cómo están en el país. Entonces, sobre ese tipo de cosas, es como vamos a entrar a un proceso donde vamos a renovar las autoridades en el país. Mucho a pesar el discurso político sobre los temas de salud y sobre los temas de seguridad. ¿Por qué? Por un lado, algunos todavía van a creer o que todavía van a poder llegar, si no a Dinamarca, pues, de perdida aquí a un lado, pues, Estados Unidos. O sea, ya con que más o menos se parezcan los hospitales, los, por un lado. Por otro lado, la cuestión de seguridad. Y hay una, hay una película que yo, que es este referente de sociología, este, es con el Diego Boneta, se llama, ahorita la voy a, ahorita la voy a decir, qué película es, pero trata de cómo hay un evento de inseguridad muy fuerte y todos los enfermos los sacan del hospital y meten a los heridos. Creo que se llama caos. Este, ahorita, ahorita, a mi última participación lo digo. Entonces, ¿por qué? y te da a entender cómo en una sociedad, cuando no tienes un, una red hospitalaria buena y aparte, no tienes un tema de seguridad bien, bien llevado, puede generarte un caos en la sociedad. ¿Por qué? Porque al rato, los hospitales te los pueden saturar, heridos o situaciones así fuertes, y al rato, a tus enfermos, de día a día, no los vas a poder ni atender. Entonces, es como una saturación, es como... Es que ya vivimos eso aquí en la pandemia. ¿En la pandemia? Sí, 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 saturado por donde sea. Saturado por donde sea. Y sin equipo y sin medicamentos. Y por ello murieron muchos. México de hule, ¿no? México de hule. Entonces, sobre esa situación, a los ciudadanos se nos va haciendo normal que el Estado falle, que el gobierno falle. Entonces, y va pasando, pero tarde o temprano tiene que haber una ciudadanía que exija, que pida y que demande sobre, sobre el tramo legal donde pongas en el banquillo a mucha gente que ha lucrado o que ha abusado del tema de la salud. Y es el caso del doctor Hugo López-Gatell como ya hay familias demandándolo. Efectivamente. Francisco. Pues en lo que Milton haya lo de causa ahí. Sí, sí, sí. Yo voy a citar a dos filósofos nuestros. Uno de ellos de allá, de hecho, y otro por acá por los rumbos de Angostura, Juan Chumpil y Huisle. Bueno, este, a ver Milton, tú ahorita hablabas algo así de, que parecernos un poco en la cuestión de salud de Estados Unidos. Sí. Tú que tienes una buena memoria. Sí. ¿Cómo se llama el productor que está bien así, bien nariz meninado? Michael Moore. Michael Moore. Bueno, él exhibió de cuerpo entero la deficiencia sobre todo del sistema de salud de Estados Unidos y sobre todo los abusos de las aseguradoras. Sí. De tal manera que uso, denunció públicamente que muchos gringos, muchos norteamericanos, cruzaban la frontera a Canadá para ahí sí tener un servicio de salud acorde a... ¿Cómo lo están haciendo ahora con la frontera mexicana? Y se va a Inglaterra y allá también pues sorprendió donde tú sales de un hospital y si no tienes recursos pasas a la caja pero no a pagar, te dicen ¿a dónde va? Y ahí te dan el recurso para que llegues a tu destino y a Pance te alcance para el lonche, ¿no? Y así, y en Cuba pues igual, Wetzkula llegó a tener o tiene un buen sistema también de salud. Entonces, los Estados Unidos no es lo que uno piensa. O sea, la verdad, en cuanto a... Bueno, el que tiene talega y tiene pichuela pues imagínate, pero el que no se brinca a México o se va a Canadá. Pues ve aquí, ve aquí por ejemplo cuando se hizo un check-out, Mario Delgado no fue al Issste, ¿no? Fue a un hospital de esos que el presidente llama Fifi, le costó como 17 mil 500 pesos el check-out que le dieron, algo así se dice, no check-out. Y dijo, no, es que no sabía, dice que en el Issste lo hacía. Y al que había sido director del Issste con Peña Nieto se puso malo y dijo, pues para que no me critiquen voy al Issste y ¿qué pasó? Se murió. En fin, no la gana uno por ningún lado, pero por ejemplo, hay situaciones de negligencia que se le debe dar seguimiento y llegar al castigo. Por ejemplo, en esta semanera del lunes del gobernador Rocha, a mí me sorprendió cuando el secretario de Salud Cuitláhuac González le preguntaron que si qué pasaba finalmente con el nuevo hospital general, que para cuándo. Y él reveló que fue un hospital general construido con negligencia en este sentido. Resulta que todo el aire acondicionado estaba conectado por todo el edificio y él dice que en los hospitales ¿Por secciones? Debe ser por secciones. Porque no te contamina. Y luego dijo que habían hecho un sistema de agua, de tratamiento de aguas negras y no sé, para 20 camas y ahí son 120 camas, entonces se tiene que hacer toda una inversión. Pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿Cómo se atrevieron entonces en su momento habilitar ese hospital? Habilitaron un pequeño espacio. Sí, pero pues no dejaban de recibir ahí, se lo dieron al mando a los militares o a los médicos militares para atender este asunto de COVID. Ahora caigo en cuenta yo porque en una ocasión que yo intervine para que atendieran ahí a una señora del campo de la reforma, le dijeron que no, que no llevaba COVID y ella le dijo pues aquí traigo la prueba, la tuvieron que atender prácticamente a fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Quién construyó ese hospital? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué criterios, etcétera? ¿Por qué tan a prisa? Ahora, pues se va a tardar más en estrenarlo y todo eso por esa negligencia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que queda la impunidad. Cuando en una situación tan delicada deben de meterse a fondo con los responsables de esa irresponsabilidad que imagínate que aquí el gobierno de Rocha Moya o el propio secretario hubieran dicho pues así, hombre, préndanlo. No, 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 qué bueno que se pusieron las pilas y ojalá fueran más allá y pues meter al bote a quien sea responsable de todo eso. Eso sería lo ideal. Javier Cabrera, comentario final. que se construyó un hospital en Mazatlán y en obra negra en la obra negra colocaron aires acondicionados. El hospital nunca se usó. Es el que se tuvo que donar al gobierno federal a la Secretaría de Defensa Nacional que hoy tiene un hospital de alta especialidad y o sea cómo ponen un aire acondicionado cuando apenas estaba en obra negra y además con muchos errores técnicos. Por eso tuvieron que donarlo. Bueno, en esto vemos continuamente hay varios hospitales aquí que falta todavía equipamiento y que se ha anunciado continuamente que va a haber equipamiento y para este nuevo sistema del seguro social que tiene con estos programas se anunció que iban a inyectarle mil quinientos millones de pesos y la pregunta es cuándo van a llegar. Entonces es un problema financiero administrativo de conservación también quiénes son los responsables de las áreas de conservación si no hay dinero bueno pues no lo puedes responsabilizar efectivamente que ese yo creo que va a ser el mayor problema de todos Milton comentario final 30 segundos bueno la película es Nuevo Orden con Mario Boneta la película que yo comentaba y la película que comenta Francisco buenísima Psycho así se llama Psycho como enfermo de Michael Moore es un documental buenísimo fue el que exhibió que mientras la Casa Blanca negaba y el Pentágono que se había estrellado ahí otro avión cuando las torres gemelas él les comprobó que efectivamente ahí se había estrellado en un ala del Pentágono ese creo es el 9 el septiembre algo así despuesito es el mismo productor si es el mismo productor y ahí demuestra como a los héroes a los bomberos de de Nueva York de Nueva York cuando las torres gemelas les negaron les negaron la atención médica ¿por qué? porque pues es negocio recuerden al que al que ejecutó a Bin Laden al 6 meses o sea el héroe nacional le quitaron el servicio y ahí te le echas ¿no? o sea ese es problema tuyo no tienen ni palaspirina le dieron los güeros así son Francisco comentario final mucho con respecto pues ya ves como murió Porfirio Muñoz Ledo también entre otras cosas pues o sea negándose digo quejándose pues de la ingratitud o sea estoy preguntando ¿yo qué hice? bueno pero pues bueno entonces aquí por ejemplo todas estas situaciones ya no las pedimos en Dinamarca lo que pedimos es que se revise con lupa cuál es el estado que guarda cada uno de los hospitales públicos y sobre todo vámonos también a los hospitales privados que no hacen mal los quesos ahí tiene que intervenir pues todo lo que viene siendo el sector salud COEPRIS todo protección civil para ver si es cierto que cuentan con las salidas de emergencia adecuadas etcétera etcétera entonces pero por lo pronto y lo que cobran también no y lo que exactamente entonces entonces vayámonos a que ya no nos da bien aquí que nos dejen cerca aquí de Cuichamona o de Himala en el sector salud y no a Dinamarca pero que cuando menos tengas las confianzas que no vas a correr riesgos ni en ningún quirófano ni en ningún elevador ni en ningún este una escalera o algo en fin y que haya los medicamentos adecuados adecuados los equipos adecuados porque de repente uno oye cifras y cifras y cifras millonarias y dices tú bueno entonces dónde están los equipos entonces pero por lo pronto que dictaminen a nivel nacional todos los hospitales públicos y de pasada pues hay muchos hospitales ya privados que están ya bastante pasaditos de años por ejemplo en Mochis como le dicen al que está ahí a la pura entrada el seguro nuevo ah sí la referencia el seguro nuevo pero está ¿cuántos años tiene? 30, 40 no más 40 debe de tener como 35 y al seguro viejo le llaman el que está allá el primero pues allá donde murió mi papá entonces este la verdad y el el seguro nuevo el nuevo entra así parece de terror exactamente así es muchas gracias Pancho buenas noches Sinaloa buenas noches Javier Cabrera buenas noches muy buenas noches Milton buenas noches muy muy buenas noches y buenas noches a usted por el favor de su atención lo esperamos mañana muy temprano en la primera emisión por lo pronto gracias buenas noches y hasta la próxima